El diputado Nicolás del Caño tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. Sí, quería plantearle algunas cuestiones al señor Ministro. En primer lugar, habló sobre el problema estructural del país, sobre la restricción externa. Ahora, la respuesta que nos plantea el gobierno a este problema estructural es la misma de siempre. La respuesta que plantea el gobierno es endeudarse para pagar deuda a los especuladores. Es la respuesta para que la crisis la pague el pueblo trabajador. Esa es la respuesta que tienen. Usted preguntó, ¿hay otras alternativas? Por supuesto, para nosotros la posibilidad de un plan que esté en función de los intereses de las grandes mayorías populares, debería comenzar por desconocer esa deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta. ¿Por qué tenemos que pagar, como se ha pagado largamente en el país, más de 500 mil millones de dólares desde el 83 a esta parte, y todavía debemos más de 520 mil millones de dólares? ¿Por qué tenemos que pagar la deuda del grupo Macri, del grupo del presidente Mauricio Macri, que estatizó Cavallo en el 82, como de tantos otros grupos empresarios del país? Entonces, por supuesto que hay una alternativa. Ahora, usted mencionó, Ministro, habló con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que teníamos que alejarnos de los simbolismos, también se había dicho acá del acné ideológico. A ver, concretamente, millones de personas en nuestro país revolviendo la basura para poder comer, millones de personas en la pobreza, en la desocupación, eso es concreto, no es un simbolismo abstracto, como usted dijo. Veamos en concreto, si le parece, como ya dijo el gobierno, que esto responde a un fondo monetario malo, que era antes. Veamos el fondo monetario bueno que tenemos ahora, por ejemplo, en Grecia. Hace pocos días, hace pocas semanas, en Grecia, se concretó por décimo tercera, o sea, 13 veces, la décimo tercera vez en pocos años que con un plan aplicado a rajatabla por orden del Fondo Monetario Internacional, se le bajó las jubilaciones, se bajaron las jubilaciones, 13 veces en pocos años. Entonces, Presidente, Ministro, ¿de qué están hablando cuando dicen que este fondo monetario es bueno, que no va a haber ajuste? Porque eso no lo cree nadie, ya se habló largamente acá de las mentiras del gobierno, de la campaña electoral que hicieron demagogia, diciendo muchísimas cosas, haciendo muchas promesas y que después aplicaron políticas contrarias a lo que dijeron, eso está claro, usted tiene que salir a la calle, Presidente, la gente está con una enorme bronca porque no llega a fin de mes por los tarifazos, por los techos en las paritarias. Entonces, cuando acá se habla del fondo monetario bueno, yo le digo, en Grecia no solamente esto, sino que hay 500.000 emigrados del país en los últimos años, no solo eso, sino que la desocupación juvenil asciende al 51%. Entonces, digamos la verdad, Presidente, ustedes lo que han venido a hacer de la mano del Fondo Monetario Internacional es un nuevo saqueo histórico del país, como sucedió bajo la dictadura genocida, con la hiperinflación del 89, las privatizaciones de Menem, como sucedió en el 2001, un nuevo saqueo de carácter histórico para descargar una crisis brutal sobre el pueblo trabajador. Eso es lo que ustedes empezaron a hacer, porque como dijo Mauricio Macri, se terminó el gradualismo, ¿qué significa? Para quienes ya venían padeciendo un terrible ajuste, significa un sinceramiento de este gobierno de que van a descargar esa crisis sobre la espalda de los trabajadores. Y la devaluación que hicieron en estos días es el comienzo. Estamos viendo el comienzo de lo que se viene y de lo que ustedes quieren llevar adelante, de lo que quieren aplicar. Entonces, Presidente, yo quería plantear algo con respecto, solamente lo mencionó creo yo la diputada Araceli Ferreira, creo que no se mencionó hasta recién. También un tema muy importante, hoy están los trabajadores de la educación, los maestros en una gran manifestación, en un paro masivo, contundente de repudio a su política, de poner techos en las paritarias, un paro que defiende la educación pública. También hay muchos trabajadores que reclaman por su fuente de trabajo, hoy estuvimos con las diputadas del Frente de Izquierda junto a los trabajadores de Cresta Roja, que dicho sea de paso debería contestar, ¿qué pasa con los trabajadores de Cresta Roja? ¿Cuál es la respuesta que van a dar? Fueron a hacer campaña electoral, ¿por qué no va a hablar con los trabajadores que estuvieron hoy aquí, Presidente? ¿Por qué no van a hablar con los trabajadores de Cresta Roja y resuelven la situación? Bueno, en el día de ayer sucedió un hecho gravísimo, que fue la detención, la represión a los trabajadores del subterráneo, la detención de delegados, de trabajadores que estaban reclamando por su salario y además reclaman en contra de los tarifazos. Acá, Ministro, se violó el derecho a huelga, ustedes que tanto hablan de defender la Constitución, fueron en contra del derecho a huelga, dicen que son una minoría, son 2.600 afiliados al sindicato del subte, son la aplastante mayoría de los trabajadores que eligió un sindicato que se organizaron desde abajo con una representación democrática, eso es lo que le molesta, le molesta que discuten en asamblea y resuelven y no son como esa burocracia sindical podrida que firma el 15%, que es una organización conquistada con años de lucha de los trabajadores, por eso los quieren aleccionar, por supuesto. Lo que vimos ayer es un mensaje, porque así ustedes dijeron que escucharon a los mercados y llevan adelante toda esta política y también la represión, porque toda esta política no pasa sin la represión y sin querer aleccionar a los trabajadores. Entonces la batalla del subterráneo, que están dando los trabajadores del subterráneo y que ustedes de su gobierno están mintiendo descaradamente como en tantas otras cosas, ¿sabe por qué? Diputado. Porque dice, ya termino, Presidente, ¿sabe por qué? Porque dice que los trabajadores son los que causan los problemas del subte, los propios datos del gobierno de la ciudad dicen que el 40% de las interrupciones se dan por un problema de infraestructura, que no hay inversión, la empresa Metrovías recibe subsidios millonarios. Entonces, para finalizar, Presidente, quiero decirle, además, que la mentira sobre la situación que está pasando en el subte tiene que haber un repudio generalizado de todos los trabajadores. Por eso, la única perspectiva para que triunfen los compañeros del subte, los docentes y todos, es lo que venimos planteando desde el frente de izquierda en cada lugar de trabajo, que es la exigencia de un paro nacional activo, que se termine la tregua, porque la única manera de frenar el ajuste de este gobierno de la mano del Fondo Monetario Internacional es con la huelga general, con un verdadero paro activo que pueda poner en marcha la fuerza de todos los trabajadores y toda esa bronca que tiene el pueblo contra este gobierno que gobierna para los ricos. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente.